AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. La capital de Tierra de Barros acogerá los días 30, 31 de mayo y 1 de junio un torneo de pádel donde también se podrá disfrutar de catas y degustaciones de vino. Una vez más, Almendralejo acoge un evento donde se unen aspectos comerciales con el deporte. El concejal de Deportes, José María Cabañas, ha puntualizado que este circuito de pádel and wine está recorriendo todas de Madura en colaboración con la ruta Ribera del Guadiana. El torneo se realizará en las instalaciones del centro de pádel indoor Tierra de Barros. En este caso, la organización ha querido unir dos aspectos que están en auge en Almendralejo, en nuestra ciudad. En este caso, el vino, pero también el deporte del pádel. Unimos aspectos comerciales con el deporte. En este caso, es un torneo del circuito Pádel and Wine, que se está desarrollando por toda Extremadura en colaboración con la ruta Ribera del Guadiana. Y que, en este caso, el 30, 31 y 1 de junio, 30, 31 de mayo y 1 de junio, pues para en Almendralejo. Más concretamente, las instalaciones del pádel indoor Tierra de Barros. Animar a que todas las personas que quieran participen en esta actividad, que, como he dicho, es diferente, porque intenta unir, intenta compaginar, intenta maridar lo que es la cultura del vino, tan importante en nuestra sociedad y en nuestras tierras, con un deporte en auge, con un deporte que habitualmente y actualmente está creciendo a pasos agigantados, que es el pádel. Por su parte, Jesús Fernández, responsable del circuito Pádel and Wine, ha comentado que las actividades comenzarán el viernes por la noche, con una degustación del nuevo vino Primavera Árabe de Bodegasani. El sábado por la mañana, los niños podrán disfrutar de un taller de mosto. A mediodía se realizará una cata social para los participantes a cargo de un enólogo profesional, y por la noche habrá un maridaje de productos de la tierra regado con vinos de la ruta. El domingo habrá una degustación de vigas con cava y, entre los ganadores de todas las categorías, se sorteará un fin de semana en lo turístico. Tendremos actividades desde el viernes por la noche, con una degustación y una presentación a cargo de Bodegasani, donde nos presentarán uno de sus vinos, que es el Primavera Árabe. El sábado por la mañana también damos cabida a los niños, con un taller de mosto. El sábado a mediodía tenemos un curso de iniciación a la cata para todos los participantes. El sábado por la noche tendremos un maridaje, abriremos una selección de diez vinos de nuestra ruta del vino, Ribera del Guadiana, y eso pues lo haremos el maridaje con algunos productos de nuestra tierra también. El último, el domingo por la mediodía, pues haremos una degustación del último producto. Hemos hablado de vino y nos queda un producto dentro de la ruta del vino Ribera del Guadiana, que es el cava. Pues haremos una degustación de migas con cava para todos los participantes. Todos los que participen dentro del evento deportivo participan dentro de un sorteo, dentro de un fin de semana de no turismo. Las inscripciones al torneo podrán realizarse hasta el miércoles 28 de mayo, llamando al teléfono 637-206-939 o a través del correo electrónico info arroba padelindortv.com. ¡Suscríbete al canal!